Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nostalgia Morropana Entrevista. El fútbol, para quienes lo practican, es un deporte itinerante, porque les permite estar de un lugar a otro, y mi invitado de hoy podrá dar fe de ello, y para nosotros es la oportunidad de conocer justamente a futbolistas de otros lugares de nuestro país. Bienvenido, Giancarlos, y gracias por aceptar nuestra entrevista. Bienvenidos, Gilberto Mendoza, muchas gracias a ti. A Dios principalmente, porque sin él no somos nada, no estuviéramos acá, y agradecer a la página Nostalgia Morropana. Y aquí estamos, con la entrevista. Gracias por comunicarte conmigo, y como te digo, muy agradecido con su persona. Es verdad, Giancarlos, el que te tiene que agradecer soy yo, por tener la deferencia de aceptar la entrevista. Pero vamos a hablar un poco de la actualidad. Yo sé que tú en estos menesteres del fútbol eres ya casi un experimentado a tus 25 años. Pero me gustaría, antes de iniciar las preguntas, que te presentes tú mismo, para que nuestro público sepa de qué parte de nuestro país eres. No, buenas, buenas noches ante todo, ¿no? Yo soy del departamento de Tumbes, mi nombre es Giancarlos Peña Castillo, me dicen La Pájara, más conocido como La Pájara, ¿no? Caen Tumbes, Zorritos, Arumía, Casitas. Bueno, por todo el departamento, ¿no? Gracias a Dios, tengo un hombre ganado, y me considero un buen futbolista y acá estamos, pero agradecidos. Bueno, qué bueno. Es inevitable en la actividad que se desarrolle, que no nos capemos de una broma, de un sobrenombre, de un apodo. Y bueno, cuéntanos un poquito, me da curiosidad por el tema del sobrenombre, La Pájara. ¿Cómo te viene este nombre, o este apodo? El nombre, ese apodo lo tiene mi papá. A mi papá le dicen así, como yo siempre he andado con él, así. Por los lugares así, él siempre me ha llevado, me decían La Pajarita, ahí está La Pajarita, La Pajarita, y así me quedé, ¿no? Y ahorita me dicen La Pájara, hasta a mi hijo ya le dicen La Pajarita, más bien, cómo es el destino, ¿no? A mi papá le decían así, me quedé con el apodo, y hasta a mi hijo ya ahorita le dicen La Pajarita también. Es un apodo monárquico, por decirlo así, y se va alegando, lo has alegado tú, ahora tuvo tu hijo, y bueno, seguro la descendencia seguirá, ¿no? Pero bueno, aterricemos un poco a lo que nos une hoy, hablar del fútbol, de la actualidad. Cuéntanos cómo será tu llegada a los halcones del norte, de esa alumía. No, mi llegada fue al club de mi barrio, o sea, yo jugué en la Unión, ¿no? Prácticamente jugué, entramos a la liguilla de la etapa distrital, y no, nos tocó jugar con los halcones, pero yo en ese momento estuve expulsado, me sacaron tarjeta roja cuando jugué con frente al ferrocarril, me sacaron tarjeta roja y no pude jugar ese partido, y por cosas deportivas del fútbol, nos ganaron, el club de los halcones nos ganó, y pasó, y me llamaron, me dijeron para reforzarles, y aquí estamos, pero le reforcé para la etapa provincial, campeonamos en la etapa provincial, y hoy estamos afrontando la departamental, que ya estamos en tercer lugar, nos queda una final, dos finales nos quedan, este domingo nos toca enfrentarnos con el club Renovación Pacífico, que está primero, tenemos que ganarle sí o sí, si queremos pasar prácticamente a la siguiente, ganándole, ya casi estamos a un pie, ya quedaría un partido, y con ese también ganándole, estamos adentro, la nacional peleando con los demás departamentos, ¿no?, del Perú. Bueno, es verdad, el fútbol es una competencia que requiere este tipo de eventos, de encuentros, ¿no?, se suma de tres, se empata de uno, se pierde, justamente hablando del triunfo de este domingo, donde precisamente anotaste un gol, me gustaría un poco para que nuestro público sepa, tenga idea de lo que estoy hablando, voy a, permíteme mostrarles un video sobre tu gol, que se dio ese día del partido, pero primero, tenemos dos, ¿no?, vamos a pasar primero el video, gracias a nuestros amigos de Cablevisión TV, que han tenido la diferencia, de... que han tenido Gracias. Bueno, cuéntanos un poquito de este gol, ¿no? Y qué mejor que tú mismo, que lo narres, cómo lo viviste y la importancia, la trascendencia que tiene el gol, porque suman tres puntos, ¿no? Porque son de vital importancia, que les permite a ustedes estar en la pelea, en la lucha. Claro, ese era el golpe, ¿no? Porque sobre todo teníamos que ganar sí o sí, porque prácticamente con un empate ya estábamos eliminados ya. Y nosotros, todo el grupo, estábamos en un solo objetivo que era ganar, ganar y el tiempo se nos recortaba, ¿no? Ya era el segundo tiempo, al minuto 50, ya los minutos extras que dan, dieron siete minutos. Y ya era la última, ¿no? Yo como agarré, dije, este tiene que ser mío, tiene que ser mío porque tiene que ser mío. Si no, aquí fuimos, fuimos y ya estamos en nada, ¿no? Si queremos seguir peleando, hay que darle, dije. Yo siempre me arrodillé, pensé en Dios. Entonces, cogí el balón y pasó lo que pasó, una alegría tremenda, ¿no? Ver gritar a la hinchada, a mi esposa, a mi hijo, ¿no? Y sobre todo también a mi suegro, que él me lo pidió. Me dijo, como también es del barrio, es del equipo, mi suegro, me dijo, dedícame ese gol. Como está un poco delicado de salud, pues se lo dediqué. Y gracias a Dios, ¿no? Que me salió. Y se le dio, pues, porque con esos tres puntos estamos terceros. Depende de nosotros si queremos seguir avanzando, si queremos luchar por el título, depende de nosotros. Entiendo tu fe y me uno a ella. Y, bueno, las cosas te salieron redonda. Pudiste cumplir el deseo de tu suegro. Y qué bonito con un gol de esta naturaleza, ¿no? Es casi una pintura para los futbolistas. Es casi, casi una obra maestra, ¿no? Por decirlo así. Dentro de esta práctica del fútbol. Te decía justamente del gol y toda la experiencia. Y mira tú lo que hay detrás de ello, ¿no? Ahora, cuéntanos un poquito también cómo están llevando esto del ritmo de los partidos, ¿no? Porque en otras partes, en otras latitudes, para ser más precisos, se ha tenido que suspender. Ustedes me dicen que ya van en la tercera fecha. Cuéntanos un poquito cómo se están llevando estas alturas del torneo y esta etapa departamental en Tumbes. No, claro. Nosotros ya vamos a la tercera fecha, ¿no? Son cinco fechas. Capaz era por eso, ¿no? Porque capaz en Piura habrá liguilla o no sé, ¿no? Pero acá son cinco fechas. Esas cinco fechas tenemos que sumar. O sea, sumar todos los puntos no necesarios. Que tiene que ser el primero y segundo puesto. El primero campeón y el segundo que se va como su campeón. Y por eso ya vamos por la tercera fecha. Solo quedan dos partidos y ahí se define todo. Todo está parejo. Todo está parejo. El primero tiene siete puntos. El segundo tiene seis. El tercero tiene cuatro. El cuarto tiene cuatro. El quinto tiene tres. Y el último que tiene uno, pero aún todavía tiene chance de clasificar. Todo está parejo. Es verdad. Digamos que la cosa está muy reñida por hablar en términos deportivos, ¿no? Muy peleadita. Pero bueno, este es el fútbol. Y bueno, la competencia sigue. Y mientras haya la esperanza, pues hay que seguir batallando como de vida misma. Cuéntanos tú, tú, ya siendo un experimentado, porque luego vamos a hablar de toda la experiencia que tienes en etapas nacionales, no solo departamentales. Etapas nacionales. Cuéntame un poquito tú cómo llevas esto, cómo lo manejas. No, yo lo manejo, bueno, lo estoy manejando bien, ¿no? Desde que inicié mi carrera, ¿no? Futbolística lo inicié en la Academia Merindia. Me acuerdo, el profesor me dio la mano para debutar. A los doce años debuté en segunda división de acá de la Copa Perú. Y a los diez, quince años, dos mil catorce, dos mil catorce, claro, debuté en primera con el club por unión que agarró, me dio la oportunidad, me jaló y ahí estuve. Cosa que el dos mil quince pasé independiente, dos mil dieciséis, me jugué mi primera nacional con el club comercial Agua Verdes, que fue hermoso porque fue mi debut en Piura, frente al grado de Piura. Fue mi debut y, pucha, con unos nervios bastantes, bastante grandes. Sí, justamente me gustaría mostrarles, o tú que nos cuentes un poquito, ya hablando de tu etapa ya en este tipo de torneos, ¿no? Por decir, como hablas tú de tu debut, fue justamente con el club comercial Agua Verdes, ¿no? En el 2016. Cuéntanos un lógico de esa experiencia, por favor. No, ahí esa experiencia la tuve en Piura, pero nos tocó jugar de visita y justo fue mi debut ahí, ¿no? Que sentí unos nervios demasiado jugar en Piura, ¿no? Nunca había jugado. Primera vez que había jugado una etapa nacional con todos los departamentos. Era una emoción y, claro, siempre un jugador siente nervio, ¿no? Su primera vez. Y siempre, siempre va a sentir, donde vaya, ¿no? Al menos se sentirá un poco de nervio, por más experimentado que sea. Siempre. Pero, gracias a Dios, me salieron las cosas y desde ahí, ¿no? Dios me guió para seguir mi camino deportivo, ¿no? Y desde ahí comencé, 2016. Bueno, y de ahí viene también, bueno, lo que tú hablas, el club Agua Verde, 2016, enfrentan al Atlético Grau, nada menos. Y luego viene ya, bueno, el 2017, manteniendo independiente de Agua Verde, ¿no? Sí, claro, independiente de Agua Verde, el siguiente año que pasó, ¿no? El 2017, también fue lo mismo, jugué en independiente, que nos quedamos en octavos de la Copa Perú, la etapa nacional. Nos eliminó el equipo Tarapoto. Aquí en Tumbes le ganamos 2-1, pero ellos nos ganaron allá de visita, nos ganaron 3-1. Y con diferencia de goles, nos eliminaron, ¿no? De ahí pasó 2018, también lo mismo con el ferrocarril acá de Saromía. Etapa nacional, también, bueno, ya no, ahí cada uno, yo como jugador ya voy agarrando experiencia, ¿no? Y también pasó lo mismo, ya cosa que con el 2019 también fue Alianza Zorritos, me jalaron en Zorritos para jugar. Y frente al equipo Jauja de Escuela JJR, de Escuela JJR de Jauja, nos ganó 6-0 allá, nos metió en Jauja. O sea, la altura, o sea, la altura es una, pucha, si te contara, si sintieras jugar en altura, no, fue en contra, ¿no? Y todos dijeron, no, si ya le metieron 6, acá le van a meter más. No, pucha, jugamos en Tumbes, que era una calor demasiado grande, y pues, le metimos 6-1. Ellos con el gol de diferencia también nos eliminaron. Cuéntanos, permíteme un poquito esto, esta suerte, bueno, es una goleada, el fútbol es una goleada. Pero, digamos que pudieron meterle 6 goles, por hablar en términos ya futbolísticos, pero no fue suficiente por el gol en contra. El gol en contra que nos hicieron. Cuéntame esto de la altura, ¿cómo la viviste? Porque se dice, una cosa es que te digan, una cosa es que lo viviste tú, ¿no? No, pucha, la altura, no, todo jugador capaz dirá, no, yo como primera vez que jugaba también en altura, dije, no, normal, si yo vengo preparado físicamente, vengo bien, capaz no, no me va a afectar. Agarramos, hicimos pruebas, normal, nos sentimos normal, pero a la hora de jugar, no, es demasiado jugar en altura. Por eso, por eso a veces prohíben jugar en altura, porque es demasiado, nosotros no desmayábamos ahí, ya no, ya no, ya casi ya no jalábamos ya, en diciembre, ¿no? Porque es mucha temperatura. How happened? Bueno, sí, sí, nos queda claro, bueno, estas son unas cosas, hablando en términos geográficos, lo rico de nuestro país, ¿no? La diversidad en cuanto a el clima y todo, ¿no? Pero luego regresas a San Ferrocarril, ¿no? Cuéntanos ya esta última etapa. Claro, ya, claro, dos mil veintidós, claro, dos mil veintidós, el año del año pasado, claro, regresé al ferrocarril, y hicimos también buena campaña, que ganamos la etapa distrital, la provincial, la departamental, fuimos campeones invictos con el ferrocarril, y pasamos a la nacional, cosa que ahí también fue lo mismo, ¿no? Prácticamente, siempre, mayormente, los equipos de Tumbes siempre se quedan por un gol, siempre, ¿no? Y allá nos tocó perder, me acuerdo que allá perdimos, claro, perdimos, 3-0 perdimos, 3-0, sí, me acuerdo que allá perdimos 3-0, con Verdecocha, también era, Verdecocha también era de, ¿de dónde fue Verdecocha? Que no me acuerdo. ¿No? De Huánuco, de Huánuco, fue de Huánuco, Verdecocha, nos metió 3 y aquí nos quedó corto, le ganamos 2-0. Un amigo, un compañero mío, se perdió un penal, que era de la clasificación, y, pucha, ahí nos quedamos, ahí fue el camino hacia ahí, hacia el momento, ahí quedó todo. Siguiendo, siguiendo un poco con, con la línea de, de, de tiempo, de tu trayectoria en el fútbol, digamos que, eh, siempre estás, eh, el destino, por decirlo así, te pone esto de jugar estas, estas etapas, ¿no? ¿Consideras tú que ya con los cercones del norte estás predestinado a eso, a seguir en una etapa departamental, y luego seguir a una nacional? No, claro, yo sea, yo me vengo esforzando siempre, yo siempre me esfuerzo, sea con el club que sea, yo siempre demuestro mi profesionalismo, ¿no? Yo, en caso de que no, no se llegue con los halcones, al menos no tengo la, la mente, el, el esfuerzo, que estoy haciendo bien las cosas, y me van a jalar cualquier equipo para irme a la nacional, de los dos representantes que sean de tumbes. Y yo, bueno, tengo la fe intacta porque yo hago, estoy haciendo bien las cosas, y no, lo, lo que yo quiero es campeonar, ¿no? Con, 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 con el club, con el club que me contrató, que son los halcones, pero si es que no se llega a dar, al menos darles una alegría, que de años no están llegando a esto, primer año que el club llega a esto para, para pelear una nacional, como lo está haciendo. Un club para la nacional. Curiosamente, los halcones, si no me equivoco, corrígeme si me estoy equivocando, ¿sale campeón en la etapa departamental? No, en la etapa, en la etapa provincial sale campeón. Ah, perdón, en la etapa provincial, ahora estamos en la departamental, perdón, en la etapa provincial, es correcto. Un pequeño desliz, pero bueno, tanta información que tengo de ti, la verdad, es normal y natural esto. Pero, siguiendo un poco con la, con la entrevista, Giancarlos, ¿cómo te ves ya pensando en el futuro? Ya con el club, los halcones del norte, de Sarumilla, ¿cómo ves? ¿Cómo te ves? No, yo aquí, como le, como le cuento, ¿no? Quedan dos finales, y esas dos finales tenemos que ganarlas. Yo, no, yo, ganando esta final prácticamente estamos a un pasito más de llegar para arriba, ¿no? Para ser campeones departamentales, y ya depende de nosotros, ¿no? Solo nos queda prácticamente una final, porque es la del día domingo. Se gana, se gana o se pierde. Si se pierde, al menos por ahí podría haber chance, pero si se gana, ya estamos clasificando prácticamente a la nacional. Porque nos tocaría el último encuentro, que es con Quevedo, aunque no, no, sin menospreciar. Pero también es buen equipo, pero no tanto como lo es de Renovación, que es el más pintado de tumbes. Listo, y dime, justamente ya has adelantado el nombre del equipo que van a enfrentar. ¿Podrías ser tan generoso de invitar a nuestro público, a tu público, a los hinchas y fanáticos del club, los altores del norte, a que, dónde, cuándo y a qué hora es el partido, por favor? No, sí, yo le pido a esa gente, ¿no?, que nos viene apoyando siempre. El partido será a las cuatro de la tarde, frente a Renovación. Es una final, no es una fiesta que se vive. Será en tumbes, lo principal será en tumbes, ¿no? Y va a ser una fiesta que nos apoyen, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Que nosotros vamos a dar de todo. Vamos a poner lo que ponen las gallinas, ¿no? Y vamos ahí, ¿no?, que la gente nos brinde el apoyo que nos siga brindándote, ¿no? Porque nosotros vamos a sacar ese triunfo adelante. Con la fe en Dios que lo vamos a hacer. Me queda claro tu fe, me queda claro tu talento, me queda claro tu experiencia, tu trayectoria. Veinticinco años, mucho por dar todavía en el fútbol. Bueno, Dios ha querido tu fe también que le des el triunfo a tu equipo este domingo que acaba de pasar con una pinturita, con un tiro libre, un golazo, como se dice. Ahora, este, Giancarlo, ya un poco para ir cerrando la entrevista. Cuéntame, en lo largo de tu vida, de tu trayectoria futbolística, ¿has recibido propuestas de clubes un poco más, este, grandes, por decirlo así? No, sí, sí he recibido propuestas, pero no, como tan muchacho, ¿no?, sin pensar las oportunidades que me iban a desperdiciarse, ¿no? Lo tomaba así normal, o sea, por un poco de responsabilidad futbolística no pude salir, ¿no? Como a mí siempre me han dicho, me han dicho todo, ¿por qué? ¿por qué no estás, estás lejos y no estás acá? Yo no, un poco disciplinado a la misma vez que es lo que capaz, no, si mi hijo llega a ser un, más que a mí, demostrarle cómo son las cosas, porque el tiempo va pasando, uno sin pensar el tiempo, uno tiene veinte, veintiuno, veintidós, cuando acuerdas, veinticinco, veintiséis, veintisiete, y no aprovechaste lo que en el camino Dios te dio. Es verdad, es el inexorable paso del tiempo, este, Giancarlo, el tiempo no perdona, pero qué bueno que tú hayas por lo menos recibido esto como experiencia para que la volques a los jóvenes. ¿Qué le dirías a los jóvenes justamente que quieren decidir, valga la redundancia, seguir su vida en el fútbol? Claro, yo como siempre les digo a los muchachos, a mí tanto, hay jóvenes que me dicen, quiero jugar contigo, quiero hasta jugar a tu lado, yo les digo, no, siempre no, ¿sabes qué? Lucha por tus sueños, porque el tiempo pasa volando. Y así yo decía, no, soy joven, soy joven, aunque todavía soy joven, ¿no? Tengo metas y tengo propuestas, tengo mucho por dar todavía, y quisiera que con todo Dios me acompañe, ¿no? Y yo siempre les he dicho, ¿no? El tiempo es corto, ahorita estamos, tienes veinte, mañana pasada tienes veintiséis, y dijiste, ¿por qué no lo aproveché? ¿No? Que aprovechen, que crean en su potencial, todos los muchachos que tienen talento, y que siempre, que siempre con la ayuda de Dios vayan para adelante, ¿no? Siempre con él. Bueno, Ian Carlos, mira el tiempo, no se ha ganado, hablando justamente de lo inexorable, que es el tiempo, que no perdona, mira, no se ha ganado la entrevista. Para ir concluyendo, te cedo los últimos minutos de la entrevista para que te dirijas, no sé, al público, a la hinchada de los halcones, a tu pueblo, a tu tierra. No, sí, agradecerte, como te vuelvo a decir, no, agradecerte a ti, Gilberto Mendoza, por esta entrevista, nostalgia morropana, agradecerles, también agradecer a mi Dios por tenernos aquí, con vida, con salud, y pedirle a esa gente, a esa linda gente linchada, luego a los halcones, que nos apoyen el día domingo, cuatro de la tarde, ¿no? Con todo su aliento, el aliento es importante para nosotros. Nosotros viéndolo desde afuera, ellos gritándolo, 90 minutos, ellos nos alientan más, ¿no? También, ahí está mi esposa, también es hincha de los halcones, por ella también estuve ahí, porque ella me dijo, yo dije, no, no, no voy a pisar los halcones, porque no tiene para pagarme, ¿no? Y no, me dice, sí, lo vas a pisar, y gracias a Dios, ¿no? Pudieron reunir y me pagaron. Y aquí estamos, y ese triunfo del día domingo, que sé que se nos dará, también va dedicado para mi tío Johnny, y mi suegro Caramelo, ¿no? Qué bueno, qué bueno, justamente acabas de mencionar a tu esposa, bueno, sé que tienes un hijito de cinco años, es tu motivación, la vida, el fútbol también es tu motivación, de mi parte, te he deseado todo el éxito del mundo, y que la próxima entrevista, seguro estaremos hablando ya de tu pase a la nacional, ¿no? Así sea. Muchas gracias, Dan Carlos. Gracias, gracias, cuídese, cuídese, bendiciones. Aquí, cuídate, bendiciones.